Fui invitada por la casa de cambio Binance a vivir la experiencia más increíble de la Fórmula 1 en México y miren nada más cómo me recibieron en el hotel con este increíble regalo que tenía mi nombre así que fui a ver qué tenía adentro y nada más y nada menos que nos encontramos con todos estos regalitos aquí adentro de la marca de Binance, una gorra, también tenemos un t-shirt que voy a utilizar que me van a ver realmente gustándolo en esta gran oportunidad y también tenemos un termo de agua porque obviamente tenemos que estar refrescado en la Fórmula 1 así que van a ver qué increíble lo vamos a pasar y algo que me encanta de las experiencias de Binance es que siempre te llevan a hoteles de lujo miren esto qué hermoso donde estábamos nosotros quedándonos la parte del desayuno que íbamos todos los días aquí a tomarlo antes de irnos a participar de la Fórmula 1 mira acá toda esta área, qué bonita, déjamelo acá en los comentarios si no te parece hermoso este lugar y ahora te voy a mostrar la parte de la piscina, la parte del rooftop incluso se puede ver toda la ciudad desde aquí arriba una locura, quiero leerte acá en los comentarios porque de verdad que estaba increíble aquí en esta área que te voy a mostrar ahora me gusta mucho porque íbamos a trabajar yo acá me concentraba bastante haciendo mis análisis y demás y también tomaba un tiempito para reflexionar por acá también en algunos momentos antes de irme a la Fórmula 1 ahora acompáñame al día de la clasificación de la Fórmula 1 nos recibieron con mariachi y un juguito en mano para arrancar la mañana luego nos fuimos al área VIP del equipo de Alpine por si no lo sabías Binance está patrocinando al equipo de Alpine de la Fórmula 1 y está la mesa de Binance la vista desde la tribuna principal es simplemente espectacular desde aquí podemos ver la parrilla de salida y los garajes donde todo el equipo está a tope preparando cada detalle acompáñame ahora a toda esta área del paddock porque también hay una excelente vista desde aquí para la carrera además de poder disfrutar de toda esa experiencia VIP por si no lo sabías Binance es la casa de cambio más grande del mundo con más de 230 millones de usuarios en todo el planeta así que estoy feliz de que Binance me haya invitado a vivir esta increíble experiencia desde México la pista se empezó a calentar para la clasificación brindamos un poco con el equipo de Binance buena música además de riquísima comida que pudimos disfrutar por allí y por supuesto mi champañita Ferrari la fui a buscar para poder disfrutar más del ambiente por cierto sabías que con un Bitcoin que actualmente ronda los 72 mil dólares podrías comprar alrededor de 240 entradas para el gran premio de la Fórmula 1 es increíble el crecimiento de las fictomonedas como sigue acelerando en comparación con el dinero fiat estableciendo una revolución financiera que ya está impactando en deportes de todo el mundo estuvimos con el equipo de Alpen viendo cómo se preparaban para la carrera todo este proceso interno fue realmente muy emocionante tuvimos charlas con los pilotos y una caminata guiada por la parrilla para capturar esos momentos únicos previos a la carrera es una experiencia completa de lujo, comodidad y emoción en el corazón del gran premio por fin llegó el gran día de la carrera y nos recibieron con este regalito del equipo de Alpen miren qué belleza para poner en mi escritorio, me encantó empezamos con otra charla de los pilotos y luego nos fuimos donde ellos desayunan y todo para tomarnos algunas fotografías con los pilotos del equipo de Alpen pocas horas antes de empezar la carrera bajamos nuevamente a estar con el equipo de Alpen y ver cómo se preparaban para este gran día toda la adrenalina se sentía ya en la pista hablando del futuro, algunos pilotos como Max y Pierre ya han comenzado a invertir en criptomonedas viendo en ellas una apuesta por el futuro que está revolucionando no solo la economía sino también aquí en la pista la tecnología blockchain de hecho está creando distrucciones en el mundo de la Fórmula 1 desde la tecnología, en los autos, hasta la manera en que los fans interactúan con los equipos la blockchain está marcando una nueva era de eficiencia y transparencia cada tiempo de vuelta, parada en los boxes y cambio tecnológico se registran de forma inalterable aumentando la confianza en los datos y la seguridad para los equipos además simplifica las transacciones entre equipos y patrocinadores reduciendo demoras y errores y permite a los fans poseer tokens de sus equipos favoritos y participar en sus éxitos y decisiones por ejemplo Alvin de la Fórmula 1 que patrocina Binance tiene su propio fan token en la plataforma de Binance así que permite a los fans apoyar y vivir una experiencia de mayor cercanía y participación ahora uno de los momentos más emocionantes empezó la carrera y uno de los momentos más emocionantes de esta experiencia fue estar con el equipo de Alvin mientras estaba la carrera ya sabes que Binance no solo apoya el crecimiento de las criptomonedas sino también que es patrocinador de este equipo y la mejor parte es cómo involucra a los fans imagínate que muchos de los fans tuvieron la oportunidad de diseñar el casco del piloto Pierre Gasly es increíble cómo Binance conecta a los fans con el deporte de una manera tan única cómo esto hace que la experiencia sea aún más especial nunca imaginé que estar aquí en la Fórmula 1 viviendo esta adrenalina y conociendo de cerca a los pilotos y la tecnología detrás de escena sería tan inolvidable gracias Binance por esta increíble experiencia que hemos vivido aquí en la Fórmula 1 en México gracias por esta invitación y ya sabes si no tienes cuenta en la casa de cambio Binance créatela usando el enlace que te dejo en la descripción de este video mi código para que puedas conseguir 20% de descuento en comisiones de por vida y más de 300 dólares en cashback gracias por estar conmigo el día de hoy nos vemos en la próxima vamos a hacer dinero bye bye bye